Una canción de José Alfredo Jiménez, Ella. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Pero quiso escucharme, pues tus labios se abrieron, vuelva a decirme, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía nada visto, oscuro y negro, como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. Los mariachis callaron. En mi mano sin fuerza, alcé mi copa y brindé por ella. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!